¿A quién le vayas a pegar? ¿Quién es el profe? ¿Cómo se llama el de biomecánica? Pablo Castro ¡Calmado que con la lluvia me oxido! ¿Qué más? Otro ¿Puedes ser el barbayelata? Puede ser el barbayelata ¡Y le pegas por mí! ¡Ay, mi bebé! ¿Pantalón con cuello? Pantalón con cuello, señor, maricón, me va a conocer la disertación Es puro hueón que es ¡Pura hueón que es! ¡Pura hueón que es! ¡Pobre hueón que es! ¡Papá! Dale, Kani, dale Kani ¿Quién va? ¡La resistencia! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me duele! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ay! ¡Está tupando! ¡Está tupando! ¡Está tupando! ¡En los pies! ¡En los pies! ¡En los pies! ¡Aguen! ¡En los pies! ¡Lo peguen! ¡Lo peguen! No pegue, no pegue Oye, lo pego Oye, pero qué? No, mi pinche Déjalo en la mesita Te agarra un papel Dale, Cori Dale, Cori, le dejé la rodilla moral, ¿sabes? Le dejé la rodilla moral No habrá mancha de quedar dormida No habrá mancha de quedar dormida